El delito de corrupción de menores En las que se los veía en paños menores Junto a 5 chicas menores de edad En lo que fue una fiesta realizada A fines de diciembre del año 2014 En la finca La Ramada Que es de propiedad del propio Mazone A partir de allí se hizo una investigación Que terminó en lo que fue la imputación Hecha por el fiscal Ramiro Ramos Osorio Durante la investigación Ahora sostenida en el juicio Por la fiscal María Luján Sodero Que atribuye esta figura delictiva Tan particular que es la de corrupción de menores Que está definida por el artículo 125 del código penal Como cualquier conducto o comportamiento Que altere, modifique, perturde La maduración sexual De menores de 18 años Como en cualquier causa judicial Lo que termina siendo determinante Para el futuro de los imputados Son las pruebas Lo primero con lo que se cuenta Y lo más importante son las fotos Las que desataron el escándalo Para muchos y sobre todo para la doctrina Estas fotos pueden llegar a ser suficientes Si es que demuestran Que las menores fueron sometidas A este contexto que podría generar Que sufran algún tipo de corrupción También hay que tener en cuenta Un dato muy importante Lo establece la doctrina En alguno de los juristas más importantes La corrupción de menores No necesita para estar constituida Que efectivamente haya surgido efecto Es decir que efectivamente Las menores hayan sido corrompidas Con el solo hecho de que eso haya sido Una posibilidad Aquella noche Bueno, alcanzaría para tener por constituido El delito El Código Penal establece una pena De entre 3 y 10 años de prisión Teniendo en cuenta obviamente Todas las condiciones subjetivas del caso Como también un agravante El hecho de que pueda haber sometido Mazone a las menores A una situación de coerción O de amenaza O de abuso de autoridad Teniendo en cuenta que era el intendente Eso por supuesto que quedará En consideración de los jueces Lo mismo que disponer Que en caso de que haya condena Esperen una ratificación del fallo En libertad O tenga que cumplirla Con prisión efectiva Inmediatamente después De una, insisto Eventual condena La inocencia de los imputados Es algo que sostiene su defensa Aseguran que aquella noche Simplemente hubo un asado De fin de año Entre remis de edad Está claro que Valdés Fue quien llevó A las menores a la fiesta Mazone dice que no se lo pidió Que no hubo oferta sexual En ningún momento Para ninguna de ellas Ese es un punto clave En este juicio también Y sobre ello se da una fuerte contradicción Porque cuatro de las cinco menores Aseguran que si hubo Una oferta de ese tipo Mientras que otra de ellas Que en aquel momento Era pareja de Valdés Dice que no lo hubo En ningún momento Y otro punto sobresaliente Y que contrapone Algunas de las declaraciones testimoniales Tiene que ver con Si estuvieron o no presentes Las hermanas Moreno ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, una de ellas Era la pareja de Mazone En ese momento La defensa sostiene Que estuvieron allí presentes Y esto demostraría Que no fue una fiesta De tinta sexual Además aseguran Que no solamente Estuvieron ellas Sino también Los hijos de estas mujeres De esta manera Se le daría un carácter Un poco más familiar Al entorno De esta fiesta Y otra parte De la estrategia defensiva También lo que está buscando sostener Es De alguna manera El pasado O cómo han sido educadas Y cuál es el modo de vida De estas menores de edad Es algo de lo que también Está yendo hincapié Liliana Mazone Era el prima De Juan Rosario Mazone Al decir Que estas chicas En redes sociales Se han publicado En fotos de esta índole De todas maneras La ley Cuando habla De menores de edad Y cuando se refiere A este tipo de circunstancias Bueno Obvia Y no le da Verdadero peso Al pasado Y al modo de vida De esta chica Para lo que resta De este juicio Hay un hecho clave Saber Si los imputados Van a declarar o no No lo han hecho Hasta el momento No están obligados A hacerlo Y seguramente Será algo que Van a tener que Consensuar con sus abogados Obviamente Aportaría mucho A esta causa Pero tienen el derecho A no declarar En ningún momento La cosa tiene que terminar El viernes Al menos eso es lo previsto Por los jueces Puede haber algún tipo De demora esta semana Que haga que se postergue Pero la sentencia Si no se conoce Este próximo viernes Lo da la semana que viene ¡Gracias!